La recomendación es que el caminante tenga la mayor responsabilidad en este caso de cuidarse. Aquí, por lo general, principalmente los fines de semana se han registrado de 1.200 a casi 2.000 gentes en una sola noche o en el fin de semana que llega ha ascendido hasta 3.000 gentes que van caminando. Aquí, recuerde que el peatón es el que va exponiéndose a una carretera. Insistimos, es una tradición, volvemos a decirlo, pero el riesgo es muy elevado. Aquí le queremos recomendar a la gente que tenga mucho cuidado, la preferencia la lleva el vehículo, es carretera y es de alta velocidad. Hay que salir, por lo general, de día, que lleven lámparas, más que nada reflectores y no ingerir bebidas embriagantes, no ingerir bebidas de tanto medicamento. Principalmente aquella gente que va auxiliando, cuidando a la familia, no se ponga en el carril central, sino que se espere a una cierta distancia y esperar, porque eso de estar subiéndose y bajándose también puede causar problemas y accidentes. Los accidentes que se han registrado principalmente están ligados con el consumo de alcohol. Tenga mucha, mucha precaución. No se suba, sabemos que las piedritas, ya cierto caminar, lo sientes que te pegan en la cabeza, pero no se suban a la cinta asfáltica, es lo más importante.